Inicia el año con la gran fiesta de Morelos, que por tradición es en Xochitlpec. Feria de los Reyes Magos Xochitlpec 2020. Iniciamos el domingo 5 de enero con la ofrenda promesa a las 4 y media de la tarde, partiendo de la iglesia a la Asunción de María de Zempuala. Lunes 6 de enero a las 6 de la mañana, Mañanitas a los Reyes Magos en la iglesia de San Juan Evangelista. 8 de la mañana, gran caravana y entrega de juguetes por las diferentes colonias del municipio. 12 del día, tradicional cabalgata partiendo de la Plaza de Toros, La Canela. 2 de la tarde, misa en honor a los Reyes Magos en la iglesia de San Juan Evangelista. 4 de la tarde, tradicional mojiganga por las calles del municipio. Campo de Ascolita, 6 de la tarde, Rosca Monumental. 7 de la tarde, Show de Payasos y a las 8 de la noche, el espectacular show Piro Musical. Evento totalmente gratis. Diversión y entretenimiento en la Feria de los Reyes Magos, Xochitetec 2020. Gobierno Municipal, estar bien, te lo mereces.